El tema de inclusión financiera tiene que ver también con un tema de educación financiera, el hecho de que todas las personas, aquellas que algunas veces son receptivos a esas tecnologías, por ejemplo, uno habla de las personas de mayor edad, por ejemplo, que siempre están acostumbradas a lo físico, a la presencial, y hay que poco concientizar y socializar las ventajas que puede tener uno en términos de tiempos, en términos de seguridad, en ahorro, no solamente en tiempo, sino en ahorro, en términos de costos de dinero, inclusive. Yo creo que es muy importante, creo que el desempeño, el desarrollo de las actividades, desde la vida escolar, incluso, está familiarizada con el uso de dinero, ¿no? Con la mesada, el recreo, el cómo gastar. Creo que es importante que, desde temprana edad, los padres inculquen a los hijos el concepto del ahorro. Es importante que la gente que sale del colegio y está en años universitarios, por ejemplo, conozca qué significa la banca, qué servicios ofrece la banca, qué ventajas va a encontrar en los servicios bancarios, familiarizarse con todos esos conceptos.